Y eso, seguimos y nos agarramos de las manitas Y nos cantamos Mucho tiempo te dediqué, sin mirar quererte latín Hoy solo queda de que me dejé, dos mis recuerdos me dejaste Mucho tiempo te dediqué, mi vida me trajo a ti Hoy solo queda de que me dejé, dos mis recuerdos me dejaste Sé que tienes otro querer, que no la quieres pa' que no sé Cuando la abraza y piste así en ti, que no sirve sus que yo me di Sé que tienes otro querer, que no la quieres pa' que no sé Cuando la abraza y piste así en ti, que no sirve sus que yo me di Acaso para que me quiera de tu ser muy broma en el pecho Acaso para que me quiera de tu ser muy broma en el pecho ¿Qué te costaba decirte? Ay mi amor, yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decirte? Ay mi amor, yo ya no te quiero Mañana cuando tú me vayas, tus ojos llorarán por mí Mañana cuando yo me vayas, tus ojos llorarán por mí Llorarán ustedes de sangre, por el amor que hemos tenido Llorarán ustedes de sangre, por el amor que hemos tenido Así que bonito, qué bonito mi gente Y para todos los devotos de nuestra virgencita del Carmen ¡Achachín! Llorarán ustedes de sangre, por el amor que hemos tenido Llorarán ustedes de sangre, por el amor que hemos tenido Y nos fuimos a cancion Él es el más bueno, él será el mejor Yo no te merezco, por ahí te puedes ir Él es el más bueno, él será el mejor Yo no te merezco, por ahí te puedes ir Ja, 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 ja Qué risa que me da, la vida que se gasta Y por aquí le doy Qué risa que me da, la vida que se gasta Y por aquí le doy Ay, corazón, así de amor Olvida todo, que no se quede a tarde, mi amor Él es el más bueno, él será el mejor Yo no te merezco, por ahí te puedes ir Él es el más bueno, él será el mejor Yo no te merezco, por ahí te puedes ir Ja, 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 ja Qué risa que me da, la vida que se gasta Y por aquí le doy Oh, 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 oh Qué risa que me da, los huevos que me pongo Y por aquí le doy Y se acaba, se acaba Y más rápido, más rápido, más rápido Ya está, y se acabó El aplauso, el aplauso para su pareja, señores Ya está, y se acabó El aplauso, el aplauso para su pareja, por supuesto Y para todos los pasantes también de esta hermosa fiesta Hacemos una pequeña pausa, señores Y luego estamos con más Gracias 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 Gracias